Ahora vamos a hacer la demostración con otro CRS aquí en Villavicencio Donde si deja efectuar el pago correctamente Aquí vemos que direcciona correctamente hacia la plataforma de pago Lo que nos dicen es que es una actualización de ATH Pero pues estamos esperando a que ojalá se pueda solucionar lo más rápido posible Gracias por ver el video